La señal bíblicamente hablando Dios había dado una señal que iba a ser el punto de referencia de que el Mesías estaría en medio de nosotros precisamente hace algo más de 2000 años atrás de acuerdo a Mateo capítulo 1 el verso 22 y 23 dice todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre en Manuel que traducido es Dios con nosotros no hay otra señal no había otra digamos manifestación que anunciara que realmente él estaría presente entre los hombres.